José María Jiménez Quince de la Basta Diego Pablo Siménez Árbitro del partido Fernández Román Asistentes, caballero Tiene anhelo cierto Y el presidente es Colectio Andaluz Vicky Indor Que mandan la capitán Jugadores, jugadores Hemos venido a ganar Que se enteren los vikingos Que mandan la capitán Jugadores, jugadores Que mandan la capitán No se vea su cuerpo, porque siempre está en la noche de mi compasión, cuando a veras entre nosotros tan mejor, y siempre se encarga a un equipo de verdad, esta madre que me quedará. No se vea su cuerpo, porque siempre está en la noche de mi compasión, cuando a veras entre nosotros tan mejor, y siempre está en la noche de mi compasión, cuando a veras entre nosotros tan mejor, y siempre se encarga a un equipo de verdad, esta madre que me quedará. No se vea su cuerpo, porque siempre está en la noche de mi compasión, cuando a veras entre nosotros tan mejor, y siempre está en la noche de mi compasión, cuando a veras entre nosotros tan mejor, y siempre se encarga a un equipo de verdad, esta madre que me quedará. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!